campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia en el cual les voy a enseñar la solución a este error en polonics es una chain si no están registrados abajo les dejo junto a todos los enlaces e inversiones le dejo el enlace a polonics entonces suponiendo que usted quiere ir y hacer un exchange pero digamos se va aquí saldo de transferencia y quiere volver a intercambiar o exchange y siempre le aparece cargando tabla la solución a este problema es muy fácil y es muy sencillo solamente tienen que pegar esa url que es polonics.com slash clear local storage entonces lo que hace esto simplemente es limpiar la caché de polonics entonces vamos aquí y le damos enter recuerden que tengo la sesión iniciada y todo entonces vamos a hacer y ya con esto se va a solucionar el problema lo que lo que hizo aquí fue limpiar el caché del navegador para polonics y directamente entramos allá al intercambio entonces aquí ya pueden buscar en este momento yo estaba haciendo un intercambio con dogecoin entonces vamos a volver a hacer el intercambio en doges para verificar que verdaderamente está funcionando el truco la estrategia que les estoy dando ya saben si es la primera vez que pasan a mis vídeos denle like suscribirse y compártanlo con personas que tal vez necesitan esta información les deseo una feliz semana y dios les bendiga